¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Estamos justo por aquí! ¡Qué bueno verlos! ¡Hola Ruth! ¿Cómo están? ¡Súper bien! ¿Cómo está usted? ¡Bien! ¡Lista! 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 ¡Excelente! ¡Qué bueno saber eso! Ruth. Y solo yo estoy. Fíjese que no, mire, aquí tenemos por ejemplo los audífonos de Lorena. Creo que Lorena dejó listo su computador, cosa que ayuda mucho. Y también tenemos a Glenda. Glenda no tiene cámara. Creo que Glenda todavía no ha encendido su cámara, justo acá viene Elenilson. Hola, teacher. Hola, Elenilson. How are you? Bien, ¿y usted? Good, thank you for asking. Gracias por preguntar. Are you ready for a new class? Yes. Excellent. Ya aquí ya tenemos a Glenda, Oso, Josué, And Ivania is joining us. Qué bueno, guys. Thank you for being on time. Gracias por estar justo a tiempo. Ya estamos listos para comenzar. Aquí está Ivania. Hi, Ivania. How are you doing today? Hi, miss. Qué bueno tenerlos aquí el día de hoy. Excelente, excelente. Ok, chicos. Ayer estuvimos hablando un poquito de los countable and uncountable nouns. Estuvimos hablando de a lot of, estuvimos hablando de much and many, cosa que lo vamos a ir viendo más profundamente en un futuro, right? Esto es visualizándonos a futuro. Veo que ya vienen aquí ingresando. Aquí viene Yanira. El don teacher se ole como un ruido. Hi, teacher. En el suelo. Ah, ok. Thank you, Ruth. Vamos a ver si lo puedo arreglar. Give me a sec. Se ve como que están los vientos de diciembre. Los vientos de diciembre. That happened. Eso sucede. Es que ya ahorita tenemos un clima cambiante, right? Ya estamos casi listos para también el cambio de temporada. ¿No les ha pasado que estamos casi, casi cerca del cambio de temporada? Ya vamos a tener una temporada más lluviosa, cosa de que pues ya nos va a ayudar bastante a relajar un poquito el clima. Pero sí creo que ahora se escucha mejor, right? Hoy sí. Woohoo. Thank you. Si vuelve a pasar, me avisa, por favor. Ok. Thank you. Por ejemplo, acá me dicen, no puedo tener mi cámara activada hoy. There's no problem. Bueno, gracias por decírmelo. Eh, a veces pues nos pasa de que no podemos tener la cámara encendida. A veces es conexión. A veces son cosas que tenemos que hacer. Así que no se preocupen. Hablando nos entendemos. Ahora sí, vemos que ya tenemos 10 participants. Eso es great. ¿Cómo vamos a comenzar el día de hoy? Well, welcome to your class. Today is going to be your class number 12. And today is Thursday, March 17, 2022. Ya estamos en el marzo 17, imagínense. Y jueves, ¿verdad? Thursday. Algo que siempre me ha gustado como hacer énfasis es en esto, en el TH. Cuando tenemos este TH, ahí a la parte del numerito, es como que estemos diciendo primero, segundo, segundo, tercero, décimo, séptimo, prácticamente así se vienen manejando las fechas. Lo podemos ver con este TH al final o sin ese TH al final. Pero si vemos el TH al final, le vamos a hacer un sonido sopladito al final del número. Por ejemplo, yo tengo 17. Yo lo digo de manera normal, 17. Pero si tengo ese TH, tengo que hacer el sopladito, tengo que hacer el sopladito, 17. Y de esta manera ya estoy diciendo décimo séptimo. Imagínense qué fácil es el inglés con los números ordinales. Rapidito ya digo décimo séptimo, 17. Solo haciendo este sopladito al final. Qué cosas, ¿no? Así que por si siempre habíamos tenido esa duda de por qué tenemos TH ahí a un lado, es para referirnos a números ordinales. Ahí está. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? Ahora sí, vamos a ver un short review sobre lo que vimos el día de ayer. El día de ayer prácticamente no vimos mucho. Más que todo trabajamos en countable and uncountable nouns, ¿verdad? Ahí estuvimos buscando algunos nombres contables, no contables, haciendo también que oraciones con some and any. Cosa de que, pues, estuvimos viendo que en los grupos estuvieron trabajando súper bien. Ahí estuvieron exponiéndonos ahí, explicando el grupo de Ivania. Cosa de que, pues, les quedó estupendo, chicos. Y, pues, ahí pudieron hacer oraciones con some and any y también un poquito de countable and uncountable nouns, que me pareció súper excelente que los revisáramos. También vimos ahí un poquito de los contables, por qué el pan no es contable, ¿verdad? Porque prácticamente lo tenemos que partir y ya decimos una rebanada de pan para poder contabilizarlo. ¿Qué más? Estuvimos viendo un poquito de esto que, pues, ya lo manejamos, ya sabemos que, por ejemplo, el queso es no contable, que la mantequilla es no contable, ¿qué más? Que el pollo es que el pollo, claro que sí, el pollo ya sí lo podemos contar. También el agua. Una consulta. A ver, sí, Ruth. Este, en el pan no es contable, aunque sea muy, o sea, que se puede contar, ¿verdad? Cuando ya están los, los, los bollitos, los bollitos. Muy buena pregunta, Ruth. Mire, le muestro. Sí, efectivamente, eso es algo que creo que se nos fue. El pan no es contable, ¿verdad? Pero me está diciendo los bollitos. En este caso, acá tenemos los buns. Sí, ahí se responde solito. Sí, ahí fue que nos, ahí se me escapó como mencionarles esto, y es cierto, tiene toda la razón. El pan, por sí solo, no es contable, pero ya cuando tenemos los bollitos, ahí sí. Ah, gracias. Ya saben, ¿no? Thank you. Imagínense, a mí se me había ido. Lo que a mí se me escapa, ustedes me ayudan, eso es lo importante. Muy bien, ¿qué más? Algo que me sorprendió bastante es que ya esto lo manejamos, ¿verdad? Es como ir viendo, así, hacemos una comparación con el español y vemos, no, pues en el español tenemos muchos incontables que no nos damos cuenta, pero aprender un idioma extranjero nos ayuda a ser conscientes de lo que tenemos en el idioma español, de ser conscientes de la gramática española. Y vemos, por ejemplo, el tiempo. El tiempo, pues no lo podemos contar. Claro que podemos contar los minutos y las horas, pero no podemos contar el tiempo. Necesitamos otras maneras para contabilizarlo. Y aquí está. ¿Qué más? Oh, estuvimos viendo a lot of, ¿verdad? Así de esta manera ya podemos prácticamente utilizar cualquiera de los dos. Si ustedes dicen no puedo utilizar much o many, me parece un poco raro, todavía no me acostumbro cuando es contable o no, o es incontable. Claro que pueden utilizar a lot of. Buena manera, ¿verdad? Aquí veíamos un poquito más de sus ejemplos y eso nos hace llegar a cha-chan, a lo que vamos a ver el día de hoy. Yo les comentaba el día de ayer que íbamos a ver adverbios de frecuencia, adverbios de frecuencia, en donde nosotros lo utilizamos muchísimo en español. Hemos utilizado que yo siempre voy al supermercado los fines de semana. Ahí nosotros estaríamos utilizando always, ¿verdad? I am always going to the supermarket on weekends. Always. De esa manera, nosotros estamos viendo de que son cosas que las utilizamos en español. Así por así. Entonces, por ejemplo, tenemos always. A veces suelen aparecernos más, a veces nos aparecen menos. Hoy vamos a tratar de ver como los estándares. Los que siempre aparecen para que tengamos una mejor visualización de ellas. Más que todo, chicos, si algún día a ustedes se preguntan, ¿pero qué podría ser un adverbio? Porque eso creo que era algo que a mí se me había olvidado comentarles en estos momentos. Adverbios de frecuencia. Sabemos que cuando estamos hablando en sí de la frecuencia, nos referimos a estos, ¿verdad? Siempre, usualmente, a veces, a menudo, casi siempre o casi nunca. Y ahí los tenemos. Entonces, por eso me gustaría que también veamos qué es un adverbio. Principalmente un adverbio. Lo voy a poner acá. Es una parte de la oración, pero esta parte de la oración llega a complementar un verbo. Complementa. No significa que tengo que tener ahí el verbo, no. Sino que me dice, sabemos que el verbo es una acción. Entonces, de esta manera sé que tantas veces hago una acción en específico. Por eso, si se dan cuenta del adverbio, recae en el verbo. Él demuestra cuántas, cuál es la frecuencia en la que hago una acción. Por ejemplo, yo puedo decir que I always work, aquí está, work. Uy, ¿por qué escribí always de esta manera? Ahí está. Yo digo, yo siempre trabajo los domingos. I always work on Sundays. ¿Se dan cuenta? El adverbio always está modificando, no lo modifica en sí, sino que lo complementa mi verbo. Porque ya no solo digo, yo trabajo los domingos. Está demostrando con cuánta frecuencia trabajo los domingos. Yo siempre trabajo los domingos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el adverbio complementa a un verbo. Ahí de esa manera lo podemos ver. No solamente existen adverbios de frecuencia. Tenemos adverbios de todo tipo, que ustedes lo irán viendo en el transcurso de estos cursos. Así que no se preocupen. Tenemos adverbios de lugar, que de tiempo, de cantidad. Díjenme ver de qué más. De modo, incluso. Creo que lugar, tiempo, cantidad, modo. Creo que esos, con esos estamos bien. Tenemos distintos tipos de adverbios, de los cuales, pues el día de hoy vamos a ver los de frecuencia que se utilizan también. Así que, prácticamente, si les llegan a preguntar, ¿qué es un adverbio? Ya les podemos decir. Es una parte de la oración que complementa al verbo. Y ahí está. Ya con eso ya quedamos claros sobre los adverbios. Ahora sí, vamos con estos que tenemos acá. ¿Qué significan? ¿Cómo los utilizamos? ¿Tendrán algún tipo de estructura? Claro que la tienen y la vamos a ver. Así que no se preocupen. Por ejemplo, tenemos por acá, siempre, ¿verdad? I always. Ahí está. I always. Por ejemplo, tenemos esta pregunta que me dice, Do you ever have fish on breakfast? Do you ever have fish on breakfast? Me está preguntando que si he comido pez para el desayuno. Ya le puedo decir, yes, I always do. ¿Ven? De esa manera yo le digo, yo siempre como, he pescado para el desayuno. También le puedo decir, sometimes I do. O, no, I never do it. Quiero que veamos algo que nos, que nos quiera mostrar la plataforma. Si se dan cuenta, en la mayoría de los adverbios, primero tendría que poner el sujeto. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. ¿Se dan cuenta? I hardly ever eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I never eat breakfast. Con todos lo puedo usar de esta manera. En donde primero tengo un sujeto, luego tengo mi adverbio de frecuencia, y luego agrego un verbo normal, que en este caso sería eat, de comer. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede con sometimes? Sometimes es un adverbio especial. De todos es el único donde también lo podemos poner al inicio de la oración. ¿Se dan cuenta? Lo tenemos acá. Y donde primero tengo el sujeto y luego tengo el adverbio. Pero sometimes también lo puedo poner al revés. Puedo poner primero el adverbio y luego poner el sujeto. Esto solo pasa con sometimes. De esta manera. Sometimes I eat breakfast. Sometimes I do it. Pero la mayoría de veces lo vamos a encontrar así. I sometimes eat breakfast. Pero también lo podemos encontrar así. Sometimes es multifacético. Puede cambiar. Ahí de esa manera depende de cómo ustedes lo quieran hacer en una oración. Pero no tiene un orden, no tiene una regla. Es simple y sencillamente de la manera en la que ustedes lo quieran poner. Si se dan cuenta acá, incluso es la misma oración. I sometimes eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Pero esto solo va a pasar con sometimes. No va a pasar con ningún otro adverbio de frecuencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos como unos porcentajes para ir viendo con cuánta frecuencia usamos cada adverbio. Pero para eso les traigo este cuadrito de acá. En donde ya tenemos el porcentaje y el adverbio de frecuencia. No se preocupen por esta información. Esto, déjenme ver. Creo que se los puedo mandar hoy, el día de hoy, creo. Y de esa manera ustedes ya lo tienen en su poder y lo pueden ir viendo. Entonces tenemos el adverbio de frecuencia. ¿Qué tanto porcentaje le pondríamos a cada uno? Con su ejemplo y la estructura también importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de cada cosa. Primero tenemos always. Ahora sí, ya lo vamos a ver así específicamente. Always, siempre. El always o como siempre lo vamos a usar en un cien por ciento de las ocasiones. Cien por ciento, siempre. Entonces aquí tenemos un ejemplo. I always study after class. ¿Qué dice? Yo siempre estudio después de la clase. Always. De esa manera lo utilizamos. Luego sigue con un 90%. Estamos hablando de mucho, pero ya es usualmente. Usualmente. Usually. Usualmente. ¿Se dan cuenta? Esto lo usamos en español. Usually. Lo usamos sin ningún problema. Usualmente. Entonces tenemos la oración. I usually walk to work. ¿Qué dice? Yo usualmente camino al trabajo. No significa que lo haga siempre, sino que lo hace usualmente. Un 90% de las ocasiones. Posiblemente hay unas dos veces al mes o unas tres veces al mes en donde va tarde y necesita tomar el autobús. Entonces eso lo convierte en usualmente. Seguimos con normalmente o generalmente. O generalmente. ¿Verdad? Normally and generally. Normalmente, generalmente. Un 80%, un 80%. ¿Qué nos dice la oración? ¿Qué nos dice la oración? I normally get good marks. ¿Qué le dijo? Yo normalmente obtengo buenas, ¿qué? Buenas marcas o buenas notas o qué. Sí, posiblemente sea eso. Good marks. Buenas notas, buenas marcas o buena puntería. También se podría traducir de esa manera. Seguimos con un 70% en donde tenemos often. Often. Este lo hemos escuchado varias ocasiones, ¿verdad? Often or frequently. Frequently. Aquí podríamos decir con frecuencia. Ambos significan lo mismo. Often or frequently. De esta manera. Often or frequently. Ambos son un 70%. Ustedes pueden elegir cómo utilizarlo. Claro que sí. Ahí no hay ningún problema. Entonces tenemos often and frequently. Frecuentemente. Con frecuencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo. I often read in bed at night. ¿Qué dice? Yo frecuentemente leo en mi cama en las noches. Often. Un 70%. O sea que no es siempre, sino que la mayoría de ocasiones. ¿Qué más? 50%. Sometimes. 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 Esto ¿cuántas veces lo hemos utilizado? Sometimes. ¿Verdad? Este sometimes es el que les había dicho que es súper importante al momento de hacer las estructuras. Porque sometimes incluso puede ir antes del sujeto. No hay ningún problema. Por ejemplo aquí tenemos la oración. I sometimes sink in the shower. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Yo a veces canto en la, ¿qué? En la ducha. En the shower. Yo a veces canto en la ducha. Sometimes. A veces. Ya con el sometimes estamos hablando de un 50-50. A veces. Sometimes. Sometimes. ¿Qué más? 30%. 30%. 30%. Occasionally. ¿Ven eso? Esta A es un A. Occasionally. 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 En donde yo puedo decir, I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente voy a la cama tarde. Me voy a dormir tarde. Occasionally. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos a seldom. Un 10%. ¿Pero qué significa seldom? Raramente. Raramente. Seldom es raramente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. I seldom put salt on my food. Yo raramente pongo sal en mi comida. I seldom put salt on my food. Este es muy poco utilizado. Si se dan cuenta, es solo un 10%. Aquí estamos teniendo prácticamente adverbios que casi no se utilizan. Nos vamos a centrar más que todo en estos primeros hasta sometimes. Estos sí se utilizan mucho. Luego seguimos con un 5%. En donde ya decimos hardly ever. Hardly ever. Or rarely. 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 Esa rr. Rarely. Hardly ever and rarely. En donde estamos hablando que casi nunca o rara vez. Rara vez. Casi nunca o rara vez. ¿Verdad? Lo que utilizamos nosotros en español. ¿Qué digo? I hardly ever get angry. Cuando nosotros decimos yo casi nunca me enojo. Hardly ever. Lo utilizamos mucho también, ¿verdad? Hardly ever. Casi nunca. No, yo casi nunca me enojo. Hardly ever. Un 5%. ¿Qué le estamos diciendo a la otra persona? Que tenemos un 5% en donde sí nos podríamos enojar. ¿Qué más? ¿Y 0%? Never. Never. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos vegetarians. Never eat meat. ¿Qué significa? Los vegetarianos nunca comen carne. Vegetarians. Never eat meat. Interesante, ¿verdad? Adverbios de frecuencia. Uppers of frequency. Y aquí tenemos un sujeto, más que toda la estructura, ¿verdad? Subject. El adverbio de upper and the main verb. Y un ejemplo. Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Y aquí también tenemos una manera de utilizarla con el verbo to be. Súper importante. Subject plus be and then is the author. ¿Qué significa? Primero voy a decir he is always happy. No voy a decir he always is happy. También se escucha bien. Claro que no nos van a decir nada, pero gramaticalmente no estaría bien. Primero le vamos a escribir el verbo to be y ya después va el adverbio. Ahí sí. He is always happy. He is always angry. He is always working. Vamos a estar utilizando primero el verbo to be y luego el adverbio. Maneras de manejar una estructura. Preguntas hasta aquí, chicos. Tal vez alguna palabra que se nos haya ido la traducción. Tell me. Una duda, cuando usamos los usos de frecuencia y tenemos una tercera persona, recuerdo que había una regla con la de agregarle la S a los verbos. Ah, muy buena pregunta. Thank you. En este caso, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a decir entonces Daniel. Uy. Aquí está. Daniel. Que always works on Sundays. Claro que sí. Entonces, ¿se da cuenta? Siempre vamos a manejar en tercera persona el verbo con S. Así como me dice, el verbo en su forma de tercera persona siempre va a ir. Sí. Buena pregunta. Muy buena pregunta. También la tenemos justo acá. Daniel always passes his exams. Vamos, vemos, está pass, pero aquí le agregamos en S. Una buena manera también de ver cómo el verbo pass pasa a tercera persona. Passes. ¿Ven? Entonces, sí. Siempre. No se preocupen. Aquí estamos manejando todos los tiempos verbales tal cual lo aprendimos. En este caso, más que todo sería como saber en dónde en la estructura vamos a agregar el adverbio. Así que muy buena pregunta. Se me había ido. Por eso, gracias. Siempre es bueno que me pregunten porque lo que a mí se me olvida, ustedes me lo recuerdan. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Traducción, pronunciación, lo que sea. Aquí no hay preguntas malas. Ok. Seguimos viendo. Así que no se preocupen. Si sale después, there is no problem. Aquí lo vemos más que todo en español. ¿Por qué lo vamos a ver en español? Porque creo, creo que yo soy la única. No sé. Pero a veces yo no estoy consciente como del porcentaje de los adverbios que uso en español. Por ejemplo, a veces yo digo, a veces. Ya ven, sometimes. Pero no estoy como consciente de qué es ese porcentaje. Tal vez yo digo a veces y estoy refiriéndome posiblemente a un a menudo. Pero no estoy consciente. Entonces nosotros aquí vamos a ver cuál debería de ser el porcentaje para cada uno de ellos. Y de esa manera ser consciente y utilizarlos de mejor manera incluso en español. Porque a veces esto os pasa. Entonces, por ejemplo, vengo acá y yo sé que siempre es un 100%. Aquí no hay discusión, ¿verdad? Si voy mal, ustedes me dicen. Luego tengo un nunca que yo sé específicamente que es un zero, ¿verdad? Completamente un cero. Pero chicos, ya que vimos estos dos, son los más fáciles. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo quiero mencionar un a menudo? Chan, 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 chan. ¿Cuál creen que sería el porcentaje adecuado para un a menudo? Aquí no hay preguntas malas. Estamos aprendiendo. A ver, ¿qué me estaban diciendo? Un 80%. Un 80%. Es muy probable que sea un 80%. Me gusta. Vamos a ver. Entonces lo vamos a dejar como un 80%. Perfecto. ¿Qué hay si yo digo un normalmente o generalmente? ¿Qué? Ya utilizamos el 80%. Así que ya se va. Aquí un normalmente o generalmente, recordemos que también es un porcentaje alto, ¿verdad? 80% también. Sí, ¿verdad? Un 80%. Tal vez lo podríamos dejar. Oh, ¿saben qué? 75. Ajá. No, de hecho, ¿sabe qué? Creo que aquí tal vez lo que debimos haber hecho es sí. Sí, está bien. Le vamos a dejar un 75. Me gustó eso. Un 75. O sea, que se parece. Le iba a decir que tal vez era de cambiar a menudo, pero ya me fijé que no. Vamos bien. Vamos súper bien. Un 10%. What about rara vez? Uy, no. Ahí estamos hablando de que es muy poquito. Un 10%. Un 10%. Me gusta. I like it. Un 10%. No, pues rara vez, ¿verdad? Rarely, como decíamos. Ya vamos a ver ese un poquito. Vamos a ver entonces el de vez en cuando. Este creo que sí. ¿Cómo le dejaríamos a de vez en cuando? Un 30%. Un 30%, ¿verdad? Es como no tanto, pero tampoco tan poquito. Muy bien. What about este? Casi siempre. Imagínense el casi siempre. Estamos ahí cerquita del siempre. Un 90%. Eso, un 90. Por eso es que yo le iba a poner a menudo, le iba a poner un 90. Pero me fijé en este casi siempre y eso me hace saber, no, pues estábamos bien. Íbamos bien. What about este? Y a veces. Esto está fácil, ¿verdad? Ya hemos usado los otros, solo me quedan ahí, no sé. ¿Qué piensan? Ni modo, el 50 según la tablita. Eso. El 50%. Imagínense. Yo, eso era lo que a mí, ese tenía ese conflicto yo. Porque a veces pensaba, bueno. Bueno, utilizamos a veces, pero no sabemos cuál es su porcentaje. Y de hecho, al final me vine a dar cuenta que a veces es 50-50. Cosa de que me pareció súper innovador porque no tenía idea cuando lo utilizaba. Ahora nosotros sabemos que a veces o cuando nos preguntan, ¿qué tantas veces vas al supermercado en una semana? Y ustedes pueden decir, a veces voy 50 veces al supermercado en una semana o a veces voy unas 40 veces. Entonces, estamos hablando de que puede haber un 50% de probabilidad de que sí y otro que no. Un tal vez, prácticamente. Entonces, ahí lo tenemos en español, cosa que lo manejamos súper bien, guys. Y ahora sí pasamos a algo bueno. Aquí vamos a pasar a una práctica. Pero no los voy a dejar así nada más. Vamos a ver de qué trata esta práctica. Miren, se las muestro. Ya nosotros sabemos cómo utilizar estos adverbios de frecuencia. Prácticamente, solo necesitamos seguir la estructura y pues vamos a estar súper bien. ¿Qué es lo que pasa por acá? Ustedes se van a preguntar con adverbios de frecuencia. Por eso les decía de ir al súper de todo. Porque vamos a ver cómo hacemos diferentes actividades cotidianas en inglés. Y cómo responderlas. Les voy a ir mencionando ahí, vamos a ver traducción, pronunciación y cómo podríamos responder. Porque esa podría ser mi manera de responder, pero la de ustedes va a ser muy diferente. Así que vamos a ver qué tal. Primero tenemos acá, esto va a ser en parejas. Donde uno le va a preguntar al otro y luego el otro le va a preguntar al primero que preguntó. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, yo voy a hacer los dos. ¿Qué es eso que siempre haces en los fines de semana? ¿Verdad? Entonces acá ya digo. Ay, ¿qué es lo que siempre hago el fin de semana? Ah, posiblemente. Aquí vamos a responder siempre con el adverbio de frecuencia. Por ejemplo, yo puedo decir. Uy, pensé que tenía por acá el, aquí está. I always, ¿verdad? Recordamos que va después. I always go out with my family. ¿Qué le estoy diciendo? Que yo siempre salgo con mi familia. Go out with my family. I always go out with my family. Si queremos saber qué significa go out, las dos palabras significan salir. Juntas es salir. I always go out with my family. Yo siempre salgo con mi familia. Ahí está. Entonces, ¿ven? Es una manera de responder. O, por ejemplo, no, yo no quiero decir esto. Está bien, es válido. No, pues yo no salgo, no hago mucho. Ah, ya sé. I always get up late. Yo siempre me levanto tarde. ¿Se dan cuenta? Algo que siempre hacemos el fin de semana. ¿Qué más? What do you almost always do on the evenings? ¿Qué es lo que tú casi siempre haces en las tardes? Posiblemente sea de que ustedes descansen. Posiblemente ven una telenovela. Yo, por ejemplo, podría decir. I almost always watch soaperas. ¿Qué les estoy diciendo? Que yo siempre veo. Ah, no. No, eso no se, no se, no se escribe así. Ay, ay, ay. Les estoy diciendo que estoy escribiendo, que estoy mirando. Que óperas de sopa. No. No. No, en este caso, las telenovelas. Las telenovelas nosotros las hemos escuchado, ¿verdad? Oh, en este caso no es así. Yo les estaba diciendo sopas. No, es so up. Yo sé que soap, soap, viene significando como jabón. Jabón. Pero no. Soap óperas, juntas, significan novelas. Watch. Y esta T, no. Chain on me. Qué pena de mí, chicos. Qué pena con ustedes. Esta T está en mal puesto. Ay, ay, ay. Aquí, así es. Ok. I always, I almost always watch soap óperas. Yo casi siempre miro telenovelas. Soap óperas. ¿Por qué lo pronuncio de esta manera? Soap óperas. Porque hacemos un linking sound. Para poder que sea más fluent. Para que sea más fluido al momento de decirlo. Entonces, prácticamente lo menciono junto. Como que si estuviera junto. Mire. Soap óperas. I almost always watch soap óperas. Soap óperas. ¿Ve? Entonces, novelas. Entonces, yo. Ay, allá en las evenings. I almost always watch soap óperas. ¿Qué más? What time do you usually get up in the mornings? Ya ustedes pueden decir. I usually get up at 7 a.m. O a la hora que ustedes digan. What time do you usually get up in the mornings? ¿A qué hora tú usualmente te levantas en las mañanas? ¿Qué más tenemos por acá? Where do you often go after class? ¿A dónde, qué? ¿A dónde vas a menudo después de la clase? Posiblemente después de esta clase ustedes tengan alguna otra actividad que puedan mencionar en esta actividad. ¿Qué más? Where do you usually, where do you sometimes eat lunch? ¿A dónde vas a comer lunch a veces, verdad? ¿A dónde vas a comer el almuerzo a veces? Ahí ustedes pueden decir. No, pues a veces voy, no sé, a algún lugar en específico y lo mencionan. ¿Qué más? What do you hardly ever do in your free time? ¿Qué es lo que casi nunca haces en tu tiempo libre? Hardly ever. Ese hardly ever, no sé si lo alcanzamos a escuchar bien. Hardly ever. Esa D casi me la estoy comiendo. Hardly ever. Prácticamente, hardly ever. No la pronuncio. Y de esa manera se escucha mucho mejor en lugar de decir hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. ¿Qué más? ¿Qué más? Do, oh, who do you seldom talk to? Seldom talk to. ¿Qué habíamos dicho que era seldom? A ver si recordamos. ¿Qué más? ¿Será, será? ¿Qué es lo que nunca miran en televisión? ¿Qué es lo que nunca miran en televisión? En mi caso, diría que nunca he visto sports. Casi nunca o prácticamente nunca miro deportes. Entonces, de esa manera ustedes pueden responder a estas preguntas. Más que todo es a conversar, let's talk in English. Eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, guys, antes de irnos, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta al respecto de la actividad. Teacher, cuando usted mencionó, I always go at, podría decir, I always go to my chores o solo chores, o sea, iglesia. Excelente, muy buena pregunta. En este caso usted puede decir, I always, muy bien, I always go to church. Así como lo dijo, excelente, ya lo tiene. Sí. I always go to church. Muy bien. Gracias. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Algo que nos gustaría como saber si lo podemos utilizar bien o tal vez se puedo cambiar esto a la hora de estar con my partner. Y de esa manera, pues, no hay dudas en el momento. Tell me. A ver, preguntas a la una, preguntas a las dos y preguntas a las tres. Ok. En ese caso, chicos, estaríamos haciendo esto en las break up rooms. A ver, aquí me están preguntando. A ver, a ver, ¿qué me dicen? Oh, aquí. Qué bien, chicos. Aquí estaban pasando. Wow. Estaban pasando las preguntas. Thank you. Muy bien, entonces, aquí pueden ver en el chat que uno de los compañeros amablemente les pasó las preguntas porque yo se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp, pero pues posiblemente las encuentran ahí más rápido. En ese caso, chicos, para esta actividad, ¿cuánto tiempo tenemos? Around five minutes, maybe five, maybe eight minutes, porque es más que importante que practiquemos, right? En ese caso, si no hay nada más que decir, los estaré viendo en las break up rooms, tratando de ayudarles y escuchándolos. Así que, click on join and I'll see you there. Vamos por ahí. Eso, muy bien. Excelente, ahí vamos. Eso. Nos están esperando en las salas. Vamos a ver, Milson Excel. Ahora sí, solo envío lo que es la imagen. Excelente. Vamos a ver, por aquí estoy ya cerca. Lexi. Ahí está. Excelente. Perfecto. Ahora sí. Let's go back. Let's go back. Perfecto. Perfecto. ¿Qué haces casi siempre en las noches? ¿Cómo se dice hamaca en inglés? Oh, eso es hamac. Sí, tiene su palabra. Yo al inicio pensaba que no, pero son como palabras nuevas. Sí, hamaca. Mire, se la voy a escribir porque la escritura está como difícil. Déjenme ver si la puedo compartir. Ahí está. En este caso, se escribe así. Miren, chicos, buena pregunta. He estado esperando este momento toda mi vida. Ah, no. Ah, hamac. Sí. En este caso, si decimos simple y sencillamente I always, porque estamos usando, ¿verdad? Los alverbios. Les quedaría así. I always go to the church or I always go to my church. Excelente. Pero este tú, siempre, si se dan cuenta, siempre va a ir. Es como decimos go to school or go to the school. Siempre está de la misma manera el tú, pero ya lo demás es como las variables. Es preposición que acompaña siempre al go. Eso, Jorge. Siempre me go to. Esta es una preposición. Exactamente. Es una preposición que incluso, pues, no siempre irá con el go, sino que irá después del verbo. Ah, ok. Ajá. Es como para ahí especificar. Y cuando, bueno, en mi caso, por ejemplo, estoy escribiendo las respuestas de Jorge. Sería, he always goes to the church. Exactamente. Muy bien. Goes. Goes. Sí, goes. Goes. To the church. Goes to the church. Muy bien. Ahí está. Miren. He always goes to the church. Porque esto prácticamente es como que lo tengamos así. Normalito. Pero nosotros ahí le vamos agregando. Excelente, chicos. Sigan así. Cualquier otra pregunta, no duden en hacérmela llegar. Voy a dejar de compartir. Listo. Ahí para que queden ustedes. Ok. Bye. Bye. What time? Ajá. La segunda. La tercera. La tercera. What time do you usually get up in the morning? I'm going to get up in the afternoon. Bien. Como de ir al parque es go. A caminar, espéreme. Walking. Go. Walking. War park. Ah, no. Walking. Yo. ¿Cómo es? Yo. voy a caminar no, se dice yo casi siempre voy a caminar al parque bueno, esa sería mi respuesta que voy a caminar al parque bueno, la tres hoy vamos con la cuarta donde vas después de clase con frecuencia a trabajar a mi casa después de clase después de clase vamos a trabajar a la teacher le dio risa teacher, una pregunta tell me esta, quiero ver permítame, quiero ver por aquí la tengo uy, se la perdí ok, permítame aquí la tengo ¿cómo se pronuncia? ya la perdí ah, ok es así creo que es oh wake up wake up sí si se da cuenta la E no la estoy pronunciando y esa A es como una E wake up wake up excelente tiene que ir así no vamos a decir wake up porque están juntitas entonces hacemos un link y se escucha mucho mejor wake up excelente wake up sí, muy bien sí muy bien open, open some time no no hay dos porque ya hiciste la cuarta ¿eh? vaya ¿cuál es que está que está que está que está de la ciudad vaya the last question would you never watch TV que nunca es la tele novelas no hay